Nos vamos a quedar con la palabra del presidente comunal de la localidad de Andino, José Abraham, en el marco de lo que tiene que ver, por un lado, las obras y estas cuadras de pavimento que están llevando adelante en lo que es las cuadras adyacentes a la Plaza Central, pero también mañana martes, 2 de marzo, se inaugura el nuevo centro de monitoreo. Se han puesto en funcionamiento nuevas cámaras que, por supuesto, desde el día de mañana se van a estar presentando y, por supuesto, poniendo ya en funciones. Uno en una gestión siempre quiere hacer obras y, bueno, el año pasado nosotros hemos tenido un comienzo de gestión, si bien llevamos 3 años, bastante duro, complicado. Uno de los años que transcurrimos fue la gran devaluación del antiaño pasado y a eso le sumamos la pandemia del año pasado que fue bastante complicada, que aún no termina y, bueno, entonces las obras por ahí estuvieron un poco negadas por cuestiones económicas y hoy estamos pudiendo concretar algunas, empezamos de a poquito, pero hay otras proyectadas que ya tienen su aprobación y que, bueno, estamos a la espera de los fondos para poder empezar a concretarla. Entre esas, la pavimentación de estas 4 calles que son el contorno de la plaza, 4 calles que rodean la plaza, pero hay 9 más que se van a dar en los próximos, que estimo que probablemente en el mes de marzo, y tiene que ver con un planeamiento de tener mejor accesibilidad a las instituciones más importantes de la localidad. Entre esos, bueno, ese circuito de 9 calles más estas 4, comprende pasar muy cerquita de las instituciones educativas, como lo es el Jardín de Infantes, la Escuela Primaria, cerca de la Escuela Secundaria, una cuadra, el SAMCO... La comisaría, tenemos la iglesia, la comuna... Una, el correo, bueno, las dos iglesias, la católica y la evangélica, así que, bueno, creo que cumple un cometido bastante importante y, bueno, estamos concretando la tercer cuadra de esas 13, son 4 por adelantado y 9 posteriores en el mes que viene. Así que, bueno, ya estamos en la tercer cuadra, se hace aproximadamente una cada 2 días, entre tratamiento de una cosa y otra, bueno, ya estamos en la tercer cuadra. ¿La mano de obra es comunal? Es local, sí, la maquinaria también, hemos comprado el material, bueno, y el asesoramiento de un técnico que nos está guiando, pero sí, lo estamos haciendo todo con recursos de la comuna. Andino, como sabemos, es un pueblo en desarrollo, hace un par de décadas que se viene desarrollando a pasos agigantados y esta última década, bueno, es muy notorio la cantidad de gente que ha apostado a una vida más tranquila y, bueno, tiene sus inconvenientes también, a pesar de que, bueno, se va desarrollando y tiene sus avances, también tiene inconvenientes como es la de la inseguridad. Y en eso, bueno, le apostamos varias cuestiones, firmamos un convenio para, bueno, poder articular en rutas provinciales con nuestra Guardia Urbana, que hace un poco al ordenamiento de tránsito, tanto sea pesado como liviano, y también algunas cuestiones de seguridad, digamos, de delincuencia. A eso le sumamos que el martes que viene vamos a estar inaugurando un centro de monitoreo que va a funcionar las 24 horas. Bueno, y en eso se han articulado ayudas, tanto sea provinciales como departamentales, ha colaborado mucho el senador Hugo Raceto, bueno, y también provincia ha colaborado con lo suyo, con capacitaciones, también con material tecnológico. Así que, bueno, el martes que viene estamos con esa inauguración y, bueno, es un primer paso que le vamos a ir sumando más tecnología, de hecho, bueno, tenemos un receptor que puede contener 34 cámaras, hoy tenemos 17, así que, bueno, tenemos para ir agregándole, que de hecho se van a dar, ya está pensado para los próximos meses, e ir intercalando más cámaras de videovigilancia. Bien, ¿va a ser un monitoreo constante de 24 horas? Exacto, de 24 horas con un personal permanente en la base del centro de monitoreo. Las medidas que uno toma nunca son suficientes, siempre hay que ir incorporando, pero bueno, esta es una herramienta más que va a colaborar con, bueno, hay que tener en cuenta que es un trabajo en conjunto, dándose la comuna con su centro de monitoreo y cuerpo de guardia ibanas, conjuntamente con la policía local. ¡Gracias!